Amén Que llora en triste desolación Y esperancio sos su liberación Cantad, cantad Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Ven, ven glorioso Rey de Dios Y ten tu trono en cada corazón Disipa toda la oscuridad Y enséñanos tu santa voluntad Cantad, cantad Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantad, cantad Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Para el ¡Vendrá a ti! ¡Vendrá a ti! Gracias por ver el video.